Como parte de la lucha por defender el patrimonio nacional a esto nos ha orillado el gobierno quien les habla precisamente hace tres años nueve meses fui cesado por no aplicar la mugrosa prueba enlace la cual todos deben saber que fue un negocio redondo para familiares de funcionarios de la Secretaría de Educación Pública y los charros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y es eso precisamente por lo cual hemos venido denunciando que la mal llamada reforma educativa que ha buscado que los maestros sean mal vistos por la sociedad diciendo los medios de comunicación que son flojos que son alborotadores que son ignorantes y que por eso no quieren ir a hacer un examen denunciando que ese examen precisamente es el medio es el instrumento con el cual quieren lograr el despido de miles de maestros con plaza base hasta actualmente en nuestro país por ello los maestros que no somos tontos los que analizamos los que tenemos sensibilidad humana y aquellos que nos identificamos con nuestro pueblo trabajador con los campesinos con los obreros con las amas de casa con los trabajadores de la construcción porque solamente unidos y organizados podremos echar atrás esta reforma educativa y todas las reformas estructurales que tienen la intención de privatizar nuestros recursos naturales y los logros que la revolución mexicana tuvo para los trabajadores en general por eso estamos aquí porque hemos comprendido profundamente que no somos diferentes campesinos y maestros que juntos podremos lograr salvar a nuestra patria porque eso es finalmente lo que pretendemos con esta lucha nadie de nosotros piensa enfrentar a balazos como ya lo están planteando los gobernantes y la clase política al estar reformando el artículo 29 de la constitución que plantea despojarnos de los derechos humanos y sobre todo poder reprimir a punta de bala a los que se manifiesten en contra de los gobernantes por eso estamos aquí quizás efectivamente no podamos ver esa etapa que queremos de mejor vida para los mexicanos pero estamos dispuestos a aportar lo que esté de nuestra parte para llegar a ese fin feliz por eso estamos aquí una representación del Magisterio Democrático aquí en la región de Tehuacán porque hacemos nuestra la lucha en contra de las reformas estructurales que se están imponiendo a la fuerza sin consulta aunque hablen de mucha democracia porque piensan engañarnos que con los procesos electorales se impulsa la democracia en México esa es vil mentira toda vez que nuestros pobres ciudadanos son engañados con un televisor son engañados con una despensa son engañados por 100, 200, 300 pesos para que seis años se aguanten toda la miseria que va armando la clase política y empresarial de nuestro país por eso estamos aquí y una vez más decimos que esa reforma educativa no tiene otro objetivo sino privatizar la educación convertirla en un servicio en lugar de un derecho humano como lo plantea el artículo tercero de la constitución que habla de la gratuidad de la educación no van a esperar mucho tiempo si no reaccionan ciudadanos en que van a pagar los libros de primaria los libros de texto acuérdense de esto que les estamos diciendo no van a pasar muchos años en que también ustedes como ya se hace prácticamente que tienen que pagar para inscribir a sus hijos que tienen que pagar una faena porque no pueden acudir por los trabajos que no se los permite y además de que hasta hoy todos pagan la educación porque todos compran productos en las tiendas en el mercado los cuales ya traen ahí el impuesto al valor agregado así que que no nos sigan engañando que la educación es gratuita hasta ahora al contrario la quieren privatizar totalmente de manera que sean quienes usen la educación los que tengan que pagar todo ese es por eso es el llamado a la unidad a la organización combativa porque no nos queda otra alternativa para salvarnos nosotros y salvar a las futuras generaciones pero quien nos escucha y piensa de otra manera también lo respetamos porque solamente cuando sienta en carne propia toda esta agresión que el sistema capitalista en nuestro país hace con nosotros entonces entenderán la verdadera situación y hoy decimos cualquiera de nosotros sale a la calle pero no sabe si regresa o no y aquí hay gente que ha sido secuestrada jovencitas aquí en Puebla los últimos primeros meses del año ya llevamos más de 20 de 20 señoritas secuestradas que no sea que no sea uno de sus hijos de los familiares de esos que se oponen ante nuestra protesta porque hasta entonces van a recapacitar y entonces decimos adelante adelante que la lucha es constante adelante adelante que la lucha es constante es constante adelante